Un caso estremecedor, la verdad, y también estremecedor a la lucha de Yael Vitrán, la expareja de este hombre que hoy día se encuentra detenido como el sospechoso principal de la muerte de esta pareja en Argentina, en Córdoba. Estamos con Ignacio Cadario, quien es corresponsal en la ciudad de Córdoba. Ignacio, buenos días, gracias por estar con nosotros. La verdad es que a nosotros el caso nos impacta mucho, porque no sé si ustedes están al tanto de que habían importantes antecedentes de actitudes, acciones similares de Herrera acá en Chile. Herrera de Arenas tenía ya una condena por violencia intrafamiliar. Ignacio, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Y son todos datos los que están llegando del otro lado de la cordillera, aquí a la Argentina, que se empiezan a conocer recién ahora, una vez consumado el crimen de Verónica Heredia, de 34 años. El ingeniero comercial, Felipe Herrera, llegó a Córdoba, según decían algunos allegados, algunas poquitas personas que lo conocieron, a una especie de intento de levantar su imagen, limpiar su imagen, empezar de nuevo. La carrera de ingeniero comercial es lo que hacía, aquí se conoce como el marketing. En un país donde la economía no ayuda de todo, le costó muchísimo conseguir trabajo, le costó muchísimo hacer pie en la Argentina. Hace dos años fue denunciado por algunos vecinos del lugar donde vivía antes, en Barrio Jardín, a muy poquitas cuadras del lugar donde estamos nosotros ahora, porque se le había escapado una serpiente. Y cuando llegó la policía ambiental tenía no menos de 20 serpientes en su casa. Eso levantó el alerta de los investigadores, pero no para hacer una investigación minuciosa de quién era esta persona. Una joven, que ustedes relataban en el informe, lo conoció por una red social, salieron una noche y según relató, no salgo nunca más con él porque le pareció muy raro, pero le pareció rarísima su forma de ser, de mirar, de hablar, de expresarse. Y luego lo que ocurrió el domingo pasado, cuando en la Argentina se festejaba el Día del Padre. Algunos vecinos de este departamento que yo tengo, aquí atrás de la calle Catamarca, al 1061, estamos a poquitas cuadras del centro de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad en importancia de la República Argentina, se sorprendieron porque se habían escuchado algunos gritos, se solían escuchar gritos, se solían escuchar discusiones. Es un edificio de muy pocos pisos, es un edificio de seis pisos, donde prácticamente todos los vecinos se conocen. Luego de los gritos no se escuchó nada más, hubo una tensa calma. Y uno de los vecinos llama a la policía y en el momento en que ese vecino está llamando a la policía, entra un llamado al 911, a una comisaría que tenemos justo aquí detrás, sobre la avenida Paralela, aquí hay una comisaría. Llegaron rápidamente el cuerpo de vigilancia especial con sede en Barrio General Paz y el llamado decía que esta persona de 39 años había asesinado a su pareja, pareja que también había conocido por la red social Tinder y como les decía, le había costado hacer pie económicamente en la Argentina, pese a que él, según relatos de algunas chicas con las que salió, contaba con dinero para hacer frente a su situación, se habían ido a vivir juntos a este departamento que tengo yo en la parte de atrás. Es el que da a la vereda, el que da a la calle, es el primero. Cuando entra la policía encontraron a una mujer tirada en el suelo, bañada en sangre, desnuda y tapada solamente con un abrigo del supuesto homicida. Ahí rápidamente lo detienen y lo llevan a unas cuadras de aquí, al hospital de urgencias, porque él tenía algunas heridas, funso cortantes que se había hecho él mismo con un cuchillo. Ignacio, te pedimos que no entremos en tanto detalle por el horario. Estamos acá en un horario de matinal, así que te pedimos un poquito ahí disculpanos. Pero ahí, ojalá más generalidad al respecto. Bueno, lo llevan al hospital de urgencias y ahí lo terminan deteniendo. El fiscal Berrotaran lo imputa por homicidio doblemente calificado por el vínculo, porque ya tenían un vínculo de pareja, lo trasladan a la comisaría de Bower, a la cárcel de Bower, perdón. Aquí en la Argentina fue feriado el día lunes y va a ser feriado mañana y el viernes. Entonces todavía no ha tenido la posibilidad del fiscal de indagarlo. Se cree que va a ser recién la próxima semana donde se le va a solicitar que designe un abogado. Según la fiscalía, no ha llegado nadie, ni a defenderlo, ni ningún familiar a ponerse en contacto con él. Lo que tú cuentas, Ignacio, es que todos los detalles que nos están contando son impactantes. Es decir, uno puede ir capítulo por capítulo viendo lo que era este hombre. Yo creo que con lo primero que nos quedamos es con un hombre que tenía cuántas serpientes en su casa. Veinte. Veinte serpientes en su casa. Y no menos de veinte serpientes, sí, que una de ellas se había escapado. Eso ya da cuenta de una persona con un perfil psicológico bastante particular. Ya, y como es como en ese minuto se le confiscaron las serpientes, se lo detiene porque no es legal tampoco estar en posesión de especies exóticas. ¿Tuvo algún problema ahí policial luego de esa inspección a su departamento? Las serpientes fueron trasladadas al Centro de Zoología Aplicada, que era el viejo zoológico de la ciudad de Córdoba. Y él fue multado porque la tenencia de animales exóticos en la Argentina no es un delito, sino es una contravención. Bien. Es escarcelable, no lo detienen. Entonces le confiscan los animales, pero él queda en libertad. Explicó que él hacía algún tipo de estudio con las serpientes, no le cerró a los fiscales, a los investigadores en ese momento, y por eso es que le confiscaron los animales y él quedó en libertad. Pero rápidamente se mudó de ese lugar, que era una casa con patio, una casa muy grande, uno de los barrios más lindos que tiene la ciudad de Córdoba, Barrio Jardín, y se mudó al centro de la ciudad. Ahí es cuando conoce a la persona, a la víctima fatal, a Verónica, y ahí es cuando se mudan a este departamento de Barrio General Paz. Ignacio, solamente no sé si tiene esta información. ¿Tú sabes si este ciudadano chileno había ingresado por algún paso fronterizo regular o regular, estaba todo en orden? Ingresó por el aeropuerto de Córdoba, vía Santiago, a través de un vuelo regular que hay de Santiago a Córdoba. No hubo ningún inconveniente con la Policía de Migraciones, ni con la aduana cuando ingresaba. Los requisitos para ingresar a la Argentina son muy flexibles, no te preguntan ni cuántos días te vas a quedar, ni si tenés pasaje de vuelta, ni qué vas a hacer. Es el convenio de Mercosur, y aquí ingresó él, como le había dicho, a muy poquitas personas que él conocía, que venía a empezar de nuevo. Sí. Venía a empezar una nueva vida aquí a Córdoba. Ignacio, es que queríamos saber si tenía algún tipo de restricción, porque vamos a conversar con Yael Vitrán también, ¿no es cierto?, víctima de esta misma persona, de Herrera. Está Lucho Galde con ella, Lucho. Sí, está con nosotros Yael. Estaba escuchando recién el despacho desde Argentina, y lógicamente tanto como a ustedes como a nosotros, le llamó la atención el tema de las serpientes. Te pregunto lo primero, porque vi tu cara que te llamó bastante la atención, Yael. Te pregunto eso primero, ¿qué te parece? No, es que...